Yubára Marilé, te pica de las bobas, yubára Marilé Hay que suelen los abores, que el suelo llenar y a sube Yubára Marilé, yubára Marilé Yubára Marilé, te pica de las bobas, yubára Marilé Hay que cobernecomáles, no se lo llenar y a sube Yubára Marilé, yubára Marilé Utá, ayúdame, ayúdame, mi chica de la borra, vitamina Ay, qué suenan las autores que es un montón de bien Tampano Italia, ayúdame Utá, ayúdame, mi chica de la borra, vitamina Ayúdame, ayúdame, mi chica de la borra, vitamina En el pueblo de Guayama caminarick, Allá en lo del caña y a mí en lo bajo del gobernador Ayúdame, ayúdame, ayúdame Shul TRAZO ugredad elápido de Barra Madrid Ay.. que el.. Potovico ve, Allá ya vive en B Squee también en Mayagüen Ayúdame, ayúdame, ayúdame Bении Selardo bomba, ayúdame Bide Mira como sale la bomba No vaya mal bien, llorlada買a Que el.. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Bonter ¡Suscríbete al canal!